Las rodillas, las rodillas son una parte fundamental de nuestro cuerpo, pero bueno, pues también una de las más delicadas, sin duda, ya que se van desgastando mientras las utilizamos para correr, para caminar, para brincar y para sostener nuestro peso, por supuesto. Saludo esta mañana al doctor Jaime Villalobos, ortopedista, especialista en cirugía de rodilla. Muchas gracias por esta entrevista, doctor. Buenos días. Hola Adriana, buenos días. Es un gusto saludarte desde Buenos Aires, Condesa. Explíquenos primero que nada de qué está hecha la rodilla, qué la compone. Bien, pues la rodilla está formada por tres huesos, la tibia, el fémur y la rótula. Estos huesos en sus extremos están cubiertos por cartílago articular y algunas estructuras que le dan forma y movimiento, como lo son los meniscos, los ligamentos cruzados anterior-posterior, colaterales y el líquido sinovial. Cualquiera de estas estructuras, pues está, como bien lo mencionas, predispuesta a sufrir lesión por estar todo el tiempo cargando nuestro peso, más si hay sobrepeso o si practicamos algún deporte de alto impacto. Claro. ¿Cuáles serían los síntomas, los principales síntomas, los cuales me dicen o me indican que mi rodilla no está funcionando adecuadamente? ¿Qué hay problemas ahí? Los más frecuentes son dolor de predominio nocturno, limitación a la función o sensación de debilidad. Esto es lo que más frecuentemente se reporta como síntomas tempranos de osteoartrosis. Entonces, también, ¿no? Otra de las cuestiones que puede estar es que se haya lesionado alguna de las estructuras que ya mencioné y esto generalmente se presenta con aumento de volumen y limitación a la función, o sea que se hincha la rodilla después de practicar o realizar alguna actividad física. Bien. Por supuesto, bueno, pues una cirugía de rodilla es complicada y hay muchos riesgos. Doctor, ¿nos puede hablar de los mismos, por favor? Claro, como bien lo mencionas, la cirugía de rodilla es una de las cirugías más fuertes en la ortopedia, aunque ya hay muchísimos avances que la hacen que incluso puedas entrar hoy temprano a quirófano y por la tarde ya estar en casa, incluso con un reemplazo de rodilla, ya estamos a ese nivel, pero sí es el último paso. Siempre los primeros pasos antes de llegar a eso es empezar a tener un peso saludable, a iniciar alguna rutina de fortalecimiento, terapia física, incluso alguna práctica como el yoga, y ya que todos estos recursos se han agotado y no ha habido función, pues empezamos con algo un poco más invasivo. Puede ser terapia neural o proloterapia, que es una mezcla, es una terapia bioreguladora a base de glucosa y otros fármacos. Y posteriormente ya es que podemos decidir en conjunto si la cirugía de rodilla es algo que queremos realizar o si podemos mantenerlo todavía con estos métodos conservadores y sustentables. Doctor, hablando de terapias, estamos viendo que ahí atrás están haciendo, están practicando una especie de terapia también a un paciente. ¿Nos puede explicar qué es lo que le están haciendo? Sí, ahorita estamos activos, le están haciendo una terapia de estiramiento, es una deportista, tuvo un entrenamiento, ya nos visita frecuentemente para que la estiren, estos estiramientos asistidos ayudan mucho a la salud articular. Y sobre todo en personas jóvenes que quieren hacer ejercicio y que lo desean practicar por mucho más tiempo, pues este tipo de herramientas nos ayudan a que puedas hacer ejercicio sin que en 5 o 10 años te esté doliendo la rodilla. Definitivamente, el mantenimiento es muy importante. Doctor, generalmente, ¿quiénes padecen más de la rodilla, hombres o mujeres? Hay una correlación débil con mujeres, pero esto cada vez se ve menos, ¿no? Antes creo que cada vez las diferencias de sexo en cuanto a las enfermedades, perdón, de género en cuanto a las enfermedades van disminuyendo. Pero sí, habitualmente se veían un poco más de mujeres por la alineación, por el uso de tacones y todo este tipo de cosas, pero cada vez va disminuyendo esa diferencia. Claro, y bueno, por supuesto en los deportistas también es muy común, es muy frecuente que tengan lesiones en la rodilla también. Claro, y sobre todo en los deportistas de fin de semana o los weekend warriors, que lo dan todo el sábado y el domingo en la cascarita, hacen el Spartan Race y a lo largo de muchos meses no hay preparación, ¿sabes? No hay este tipo de seguimiento, de ayuda, de complemento al entrenamiento y un entrenamiento escalonado que vaya sutil con las articulaciones, ¿no? Al final del día la rodilla está en medio de dos articulaciones muy importantes que es la cadera y el tobillo. Muy importante. Cualquier desalineación, claro, cualquier problema ya sea de la cadera o del tobillo se representa en la rodilla. Definitivamente. Es una estructura muy sensible a daño, justo por eso. Pues a los primeros síntomas, doctor, que tengamos de dolor, de tronido, de cualquier molestia, pues hay que acudir, por supuesto, a un especialista para que nos revisen las rodillas que son tan importantes. Claro, incluso si practicas algún deporte o solo así como nos revisamos la presión, nos revisamos la glucosa, vale la pena hacer una revisión del sistema musculoesquelético de rutina. Le agradecemos mucho la entrevista que nos ha dado esta mañana, doctor. Lo invitaremos después a que venga al estudio. Claro que sí, es un gusto. Muchas saludos a todos. Muchas gracias, doctor Jaime Villalobos, ortopedista.